El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a trabajar en la selección de los candidatos de quienes integrarán su gabinete y darán forma a las políticas que buscará impulsar durante los próximos cuatro años. Un día después de reunirse con el presidente Barack Obama para comenzar el proceso de transición y discutir con líderes republicanos en el Congreso su agenda legislativa, Trump adelantó este viernes que efectuará anuncios sobre nominaciones. De ocupado en Nueva York, pronto estaré haciendo algunas importantes decisiones sobre la gente que estará manejando nuestro gobierno, anunció el millonario en su cuenta oficial de la red Twitter. El aviso avivó las especulaciones tanto sobre quienes servirán en su primer círculo de confidentes en la Casa Blanca, como quienes ocuparán algunas de las carteras más importantes y sensitivas de la administración. Aunque cada uno de los candidatos que Trump considere para ocupar secretarías y direcciones deberá pasar por el proceso de verificación de antecedentes y sus confirmaciones parecen cosa segura, dado el control de los republicanos en el Senado, si bien se requieren 60 votos para ello. Notimex.